El próximo fin de semana se va a realizar ya el torneo, un torneo de fútbol playa en Apulo. Sí, ya prácticamente pues estamos activando todos los sectores de la zona costera del país, incluyendo San Isidro Cabaña, equipos que van a participar pues en la liga que primeramente a corto plazo va a ser inaugurada acá en el país. Entonces estamos activando pues estos equipos porque es importante que ya ellos vayan metiéndose pues en el rollo que va a ser pues el desarrollo, el nivel de esta competencia. Ya aproximadamente 15 días atrás tuvimos una cuadrangular en la isla de Méndez y en la Costa del Sol y eso pues lo estamos haciendo con el fin de que todos vayamos creciendo poco a poco, ya sea los jugadores como los árbitros, como los técnicos y los dirigentes de toda la zona costera. Entonces ahora viene este segundo torneo acá en Apulo donde vamos a tener prácticamente los equipos de la zona de centro occidente y acompañándolos pues siempre pues otro equipo que se llama pues similarmente pues el equipo anterior que vino que es el Escazú de Costa Rica. ¿Qué fechas, cuáles van a ser los horarios y cuáles son los equipos que van a participar? Sí, este prácticamente pues el horario lo vamos a tener desde la una de la tarde, verdad, este el primer juego y concluyendo hasta las cinco de la tarde, prácticamente pues vamos a desarrollarlos de la siguiente manera. El día viernes 16 a la 1 pm va Costa del Sol contra Metalío, a las 2 de la tarde va Barra de Santiago con la UUS, a las 3 de la tarde va Conchalío a Apulo y a las 4 va a estar cerrando pues el Escazú de Costa Rica contra el San Isidro Cabaña. Todos estos 8 equipos, 4 juegos que van a desarrollar el día viernes van a tener pues la oportunidad de clasificar los ganadores a la siguiente fecha que es el día sábado, verdad, donde van a estar jugando los ganadores del grupo A con igual los del grupo B y la final pues sería prácticamente pues los ganadores de la semifinal. Entonces así nosotros estamos dando pues por inicio pues y finalización de este evento, donde primeramente Dios esperamos siempre pues el apoyo de la afición, el apoyo de los medios de comunicación, que es importante pues para que esta modalidad pues vaya tomando el ritmo, vaya tomando forma para lo que va a ser la Liga Nacional. Las semifinales serían a la 1 a 2 de la tarde y la final a las 4 pm. Exactamente, eso pues estaría desarrollándose el día sábado, verdad, con los ganadores del día viernes que van a estar jugando pues el primer juego a la 1 y el otro juego sería a las 2 y los ganadores de esos dos juegos prácticamente van a jugar a las 4 de la tarde teniendo una hora de descanso para que jueguen la gran final pues a la hora antes mencionada. Para finalizar profesor, se espera que ya en agosto inicie ya la Liga Nacional de Fútbol Playa, ¿Cómo va el proceso? Sí, yo considero que todo se va dando de la mejor manera posible, verdad, importante porque ya tuvimos dos reuniones con los sectores que están organizándose, prácticamente existen 12 playas que están ya muy motivadas, que están ya muy bien estructuradas. Ahora pues esta semana pasada anduvimos junto con el cuerpo técnico viendo las evaluaciones de cada uno del estadio, haciendo las recomendaciones necesarias donde se exigen los requisitos mínimos que debe de tener una cancha de fútbol playa para que pueda ser inscrita dentro de la Liga y que pueda participar el equipo de dicha zona. Entonces eso pues da la pauta de que las cosas se van dando por buen camino, perdón, y con respecto pues a la parte de mercadeo, yo considero que se están realizando muy buena gestión, verdad, pues hay muchísimas empresas que están interesadas en patrocinar esta liga y bueno, poco a poco se va aclarando todo, verdad, hay televisoras, hay prensa escrita, luego pues hay bebidas también, verdad, que van a estar patrocinando este evento, entonces es importante porque en su momento se van a dar pues a conocer todo este tipo de instituciones que van a estar involucradas en el apoyo para la Liga Nacional de Fútbol Playa.